ustedes no olviden compartir señores y seguirnos en todas nuestras plataformas de nuestras redes sociales tanto nuestro canal de youtube telenor puntocom punto 2 también pueden hacerlo en nuestro fan space telenor puntocom al igual que en instagram telenor puntocom vamos a conversar por acá caballero cuál es su nombre mi nombre es ronio antonio hernández ronny en el día de hoy qué esperas tú de esta audiencia que se le va a conocer a don miguel no estamos esperando que los jueces hagan su trabajo ya que saben que don miguel es un gran muchacho que ha aportado demasiado esta ciudad tanto en la ayuda como en otra cosa como joven verdad tu estilo urbano tú entiendes que el comportamiento que exhiben algunos artistas urbanos es adecuado no te voy a decir que sí porque si te estoy diciendo que si te estoy hablando mentira pero no nos podemos agarrar solamente de eso porque como dicen alguna gente han pasado muchas cosas en este país en la cual no hemos tapado los ojos tenemos que ponernos más para lo que está sucediendo con algunos niños quizá hizo esto para entretener los niños y lo tomaron de otra forma pero vamos pero en dios que los jueces los fiscales hagan su trabajo y tomen este muchacho como un triunfador y una gente que le ha aportado demasiado a san francisco y otros otras ciudades también yo estoy aquí desde las dos de la tarde dándole apoyo porque de verdad san francisco le ha dado un buen apoyo porque un joven que ha hecho muchas cosas bueno lo que más me ha llamado la atención a la juventud siempre he dicho que cuando un pueblo tiene la juventud a su favor nadie puede contraer la juventud somos el futuro de mañana y del futuro gracias hay escucharon ustedes las palabras de un joven que dice que está acá desde tempranas horas del día de hoy en apoyo a este artista urbano don miguel nada gracias gracias ¡Gracias!